... ... ... ... ... Muchachos, este 14 de mayo Están todos cordialmente invitados al Teatro de Linares Vamos a estar presentando nuestro último disco Mundo Insípido Junto a Miss Warriors Buenas, buenas Aquí estamos acompañando a nuestros amigos Captain C para apoyarlos en este 14 sábado, no es cierto De mayo, a las 19 horas Empieza el lanzamiento del disco Mundo Insípido, junto a Karen B Y Kotz Fekir Bueno hermanitos, soy Karen B Los quiero dejar invitados para el 14 de mayo Estaremos estrenando el video de lo que soy Con mi hermano, en el cual tuve la oportunidad de participar Así que, invitados todos Los esperamos, buena onda Ey yo, ya lo saben Kotz Fekir está en el área Bienvenidos al Mundo Insípido de Kast MC Junto a The Warriors Y todos los 14 para los partidos ¡Bum! Y ya muchachos Recuerden, sábado 14 de mayo Desde las 19 horas Vamos a estar presentando Mundo Insípido Y además, estreno de nuestro próximo videoclip Lo que soy Junto a Karen B También acompañándome a Kotz Fekir Y el Cisanto Directamente de la séptima tierra Y no Mundo Insípido No es lo bueno solo Hip Hop Todo mi hija Mi tesoro Mi voz Mi piedad Hoy yo no estoy solo Tengo lo que quiero Familia, salud Después vendrá el dinero A lo mero Mero Todo lo que soy Me acompañará Me perseguirá Todo lo que soy Me acompañará Me perseguirá 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 Gracias.